Lete, lete, lete! ¡Cada vez te quiero más y más y más! ¡Vamos, vamos, vamos, chévere, vamos a ganar! ¡Despechada no te deja de enfrentar! ¡Montillado! 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 ¡Montillad! ¡BANDIPAD! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo está la selección? ¿Cómo está Jorge? No puedo hablar, son secretos calmarines. Pero están contentos, ¿no? Están felices. Encuentro que esto es lo más bonito de todo. Esto de acá afuera, sí. La pared de arroz. Cerveza, cerveza, cerveza. ¡Carotinha! ¡Carota! Una venezolana. Ahí viene, ahí viene. Fue el sapo, pero algo se vio por lo menos. Sí, por último vimos un jugador. Estamos toda la tarde aquí esperando, no ha salido nadie. Vamos a ver qué pasa, al menos apareció el mago. ¿Y con la señora? Sí. ¡No, la señora de Aleminismo! ¡Con la Careguica! ¡Con la Careguica! ¡Cin! ¡Bien! ¡Cin! 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 ¡Bien! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Para terminar! Para tranquilidad, la hinchada ¡Está tranquilo el mago! ¿Pueden a usar? ¡Sí! ¡La lejuina! ¡La lejuina! ¡La lejuina! ¡La lejuina! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Vamos!